Bueno, es un momento de eso, de mucha alegría, de mucha, bueno, fortaleza, digamos, en el sentido de haber logrado algo que venimos construyendo hace cuatro años, ¿no? Básicamente implica en el inmediato, bueno, que el Ministerio de Educación reconoce que somos una escuela, el reconocimiento que se nos otorgó es como escuela de gestión social, en relación a cuáles son las características de nuestra escuela, el modo de trabajar, digamos, los objetivos, los propósitos que nos planteamos, digamos, se vinculan con el origen que tiene, ¿no? Que es una escuela que nace de una iniciativa popular, digamos, redundan en este reconocimiento como escuela de gestión social. Y bueno, y eso, digamos, implica, por un lado, poder realizar todos los trámites que una escuela requiere y que las estudiantes requieren como parte de sus derechos y el reconocimiento a sus trayectorias, a través de nuestra institución, ¿no? Algo que hasta ahora veníamos resolviendo caso a caso, en acuerdo con otras instituciones educativas y también con el Ministerio de Educación, por supuesto, pero que ahora, digamos, se nos destraban para poder realizarlos como cualquier otra escuela, digamos, ¿no? El hecho de poder dar títulos, de que los estudiantes puedan inscribirse directamente a través de nuestra escuela, a la beca Progresar o a otros beneficios y derechos que puedan llegar a surgir. Hace cuatro años, en el contexto en el que había habido un intento de desalojo por parte, digamos, del Estado al barrio, ¿no? Y que hoy el Estado esté diciendo que allí funciona una escuela, digamos, y que es una escuela que no surgió ni siquiera por iniciativa del Estado, surgió a partir de la organización de los vecines, de los docentes y de la organización Walmocu Rebelde y de quienes sostienen el espacio comunitario día a día, con la lucha por la tierra, por la vivienda y otros aspectos que se están construyendo colectivamente, ¿no? No dejar de mencionar que en ese momento pasó la topadora por este barrio y derribó varias de las casillas que estaban ya construidas con cosas adentro y demás. O sea, empezó de una manera bastante difícil y que hoy los vecinos, vecinas tengan esta posibilidad, la verdad es que es una alegría enorme. Sí, exactamente. O sea, uno dice un intento de desalojo y en realidad hubo desalojo. Hubo vecines que tardaron tres años en poder volver a armarse su casilla porque perdieron todo en ese momento y hubo quienes no volvieron al barrio, ¿no? Entonces, también el sentido de la escuela tiene que ver con luchar contra estos discursos y prácticas que niegan derechos y que vulneran derechos cuando en realidad deberían garantizar cuando el rol del Estado es garantizarlo, hablando del derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, digamos, pero también hablando del derecho a la educación, ¿no?